¿Sabes a dónde vamos a ir? Vamos a ir al extremo sur de nuestro país, en la región de Magallanes, porque ya está nuestro corresponsal, Marito Álvarez, conectado. ¿Cómo está, mi querido Mario? ¿Cómo están, muchachos? Gusto en saludarles. Lindo día para todos por allá. ¿Está helado? Está helado. Está helado. Se nota, se nota que está helado, se nota. Está helado. Tiene frío. Oye, así lo veo usted también ahí, pues muy... con un panorama, pero muy lindo se ve el cielo, Mario. Hay que decir que está como entre nubes, pero despejado también. Sí, está un poco despejado. La verdad es que podríamos decir que el sol de Magallanes no calienta a nadie, hay que decirlo. De verdad que es maravilloso poder estar conversando con usted, pero hoy día debe ser el día más helado que hemos tenido esta semana. Probablemente debemos tener ahora unos 2 grados. Va a haber una máxima de 3. Hubo una mínima de menos 4 en la mañana, muy temprano, cuando recién íbamos saliendo de la casa. Tuvimos una temperatura alrededor de los menos 4, una sensación térmica de menos 8. Así que eso es más o menos lo que tuvimos en la mañana. No, súper helado, Mario. O sea, demasiado, Mario. Y la sensación térmica en este instante, más o menos tú te veo abrigado, pero... Ahora deben ser unos menos 4, menos 3. Por ahí debemos estar. Pero yo estoy más bien acostumbrado. La gente acá ha hecho el día bastante, digamos, normal. En la mañana estaba muy, muy helado, había mucha escarcha. De hecho, yo les mandé unas imágenes por ahí a los muchachos sobre cómo le saqué la escarcha a mi vehículo en la mañana para poder salir. Tuve que calentar un poco de agua para el café y se la eché en el vidrio. Oye, sí. Ah, claro, ahí estamos viendo las imágenes. Oye, pero eso... No se te va a romper para risa. Oye, sí, yo también pensé en lo mismo. Puede ser, ¿no? No, pero... Ojo, ojo. Hay una técnica. Ojo, muchachos, que esto es una tradición, claro, claro. Es una tradición de toda la vida. No es que... O sea, yo tengo entendido que no se debe hacer. No lo hagan en su casa. Pero es algo que aquí en Magallanes lo hacemos toda la vida, así que... ¿Sabes lo que yo hago, Mario? Y, Carito, por lo menos porque yo no queda bajo techo el vehículo. Si le pongo un cartón o algo, y al día siguiente amanece mojado el cartón, pero no con escarcha. Claro, eso podría ser una buena técnica también. Una buena técnica, sí. Claro, no, lo que pasa es que, bueno, acá la escarcha, ustedes saben, los que han venido, bueno, y los que no, me imagino que entienden que acá hay mucho frío y la escarcha, a veces a las 3 o 4 de la mañana es impresionante. O sea, recordemos que hubo un poco de nieve hace unos días atrás y se ha mantenido. De hecho, en algunos lugares de acá hay un poquito de nieve que se ve en algunos espacios porque, bueno, ustedes saben que para que se mantenga la nieve tiene que haber una temperatura estable y eso ha habido durante los últimos días. Así que, bueno, yo espero que, en realidad, el invierno ya nos está mostrando que puede ser que caiga un poquito más de nieve, que para nosotros sería fabuloso porque no hemos tenido mucha precipitación como en el norte del país, como en la quinta región, como en el litoral, donde ha habido más precipitación. Bueno, ustedes saben que estamos con una crisis hídrica, lo conversamos en algún momento ahí, Carito, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo muy bien. Pero esperemos que haya más lluvia pronto por acá. Así es, pero lo que yo, la verdad, que la noticia que tú nos traes, Mario, el aumento de casos de COVID es algo que no nos pone para nada contentos, ni es algo que estábamos esperando en absoluto. Sí, qué lástima poder tener que volver a hablar de un tema que conversamos extensamente en el año pasado, que tiene que ver con este aumento de casos. Estamos hablando que las últimas dos semanas en la región de Magallanes, precisamente en la región, en la parte donde estamos nosotros, Punta Arenas, Puerto Natales, que también me toca mucho ir para allá, tenemos un aumento de cerca del 30% de los casos activos en el testeo que ya supera los 500 exámenes diarios. Y estamos hablando de más de 440, creo que son 442 los casos en las últimas horas que están activos en la región. Ha habido un aumento, ustedes saben que, bueno, la cifra ha sido en a la baja. Uno como que dejó de hablar un poco del COVID, pero lo cierto es que nos vuelve a llegar este aviso de que, ok, no nos relajemos, empecemos a entender un poco que esto de la pandemia todavía no termina. Sigue dándose, además de la gran cantidad de gente que nos ha puesto la cuarta dosis, muchachos, que es bastante preocupante. De todas maneras, tienes toda razón, Mario, porque el comportamiento de, por lo menos de todo el país en realidad, ha sido como que ya pasó, o está pasando, ya está ligero, y el llamado es ese, ¿no?, a seguir cuidándose, a seguir teniendo la precaución, ¿verdad? Sí, no, tú bien lo dices, Gianfranco, tiene que ver básicamente con una cuestión más bien de ir sopesando un poco y ir entendiendo que, bueno, mayores libertades también requieren mayores responsabilidades. Y ahí es donde caemos a lo mismo tema de siempre que tiene que ver con, ok, las restricciones se han levantado en algunos lados, pero ahora lastimosamente vuelven otras restricciones y hay que hacerlas cumplir, digamos. A partir de este jueves, entonces, va a bajar la ciudad de Punta Arenas y la ciudad de Puerto Natales a una ciudad de mediano impacto, según el plan Paso a Paso, mediano impacto, digamos, de salud. Esperemos, eso sí, que esto sea algo relativamente transitorio. Yo he conversado con algunos profesionales del área de la salud que están en el tema del COVID y efectivamente me aseguran de que esto debiese ser algo rápido, pero que efectivamente se tiene que tomar esta determinación, porque va a volver mucha gente, muchachos, en las próximas semanas. Recordemos que ya vienen las vacaciones de invierno, mucha gente que va a volver a Punta Arenas y algunos que tienen que venir a ver a sus seres queridos. Y esperemos eso sí que sea todo muy, muy pasajero. Marito, ¿qué significa estas nuevas restricciones? ¿Podríamos detallarlas para todos quienes nos están escuchando también y quienes piensan en visitar la zona? No, las restricciones tienen que ver básicamente con más bien un tema de los aforos, que era lo que habíamos conversado en algún momento en la etapa anterior, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en etapa 4 o 5? En el antiguo plan Paso a Paso de apertura inicial, ¿se acuerdan? Básicamente es muy parecido, solo que en este caso sí se está exigiendo el uso de la mascarilla en recintos cerrados, que eso ya va a ser de carácter obligatorio. En la primera etapa, en la que estábamos, en la fase 3, ¿no? Que era una etapa mucho más benevolente, digamos, mucho más positiva, mucho más menos restrictiva. Ahí ya había lugares donde no era necesario el uso de mascarilla. Ahora va a ser obligatorio en espacios cerrados y la cantidad de gente dependerá del lugar donde estén. Hay lugares que van a tener que reducir su aforo un 25, un 30%, otros que derechamente van a tener que reducirlo a la mitad. Hay varios sectores que van a estar afectados con esto. Pero yo creo que va a ser positivo a medida que van pasando las semanas porque, yo insisto, mucha gente hoy en día está volviendo y los mayores casos de contagios se están dando en empresas. Básicamente no es un contagio que nosotros digamos de carácter muy, muy, muy grave. Si no, más bien yo diría que era algo que se esperaba y esperemos que no afecte el tema turístico. Ustedes saben que estamos en invierno y acá el turismo de invierno se está potenciando a poco. Ojalá que esto no maine eso y pueda los turistas y los empresarios turísticos puedan tener mejor panorama a lo que viene de la semana. Así es, bueno, es lo que todos esperamos en realidad, Mario, porque en el fondo el turismo se ha visto en este último periodo amainado, se ha visto disminuido y eso conlleva a todas las aristas económicas de la región también a no tenerla. Pero el llamado también es a cuidarse, porque las enfermedades respiratorias asociadas a esta época son importantes también de tener en cuenta, sobre todo como hemos revisado las camas críticas que hay de UCI, sobre todo pediátricas en niños, y eso es una realidad que se está viviendo a lo largo de diferentes regiones de nuestro país. Está difícil igual el poder se paralizar. Sí, acá de hecho, solo para compatibilizar ese dato que tú das, que tiene mucho que ver al momento de tomar decisiones, porque la gente puede decir, bueno, hay un aumento de casos, sí, se ha dado, hay un aumento de casos en muchas partes del país, pero tienen que darse, nosotros lo conversamos durante el año pasado, y bueno, durante todo el acontecimiento de la pandemia, que tienen que darse ciertos valores para que esta decisión sea tomada. Y uno de esos valores tiene que ser, básicamente con él, la ocupación de las camas críticas en los hospitales. Aumentado, aumentado. Ustedes saben que también las unidades críticas no tan solo atienden el COVID, tienen que seguir atendiendo accidentes y otro tipo de patologías que van presentándose en tiempos normales. Así que, claramente, con el aumento de las enfermedades respiratorias y con los virus que andan dando vueltas por ahí, es importante cuidarse, mantenerse en casa, aprovechar, bueno, aprovechar el tiempo, pero también aprovechar a hacer una vuelta de tuerca y decir, ok, hemos estado con un par de libertades, cuidémonos un poquito más para que volvamos a esas libertades. Yo lo veo de un punto de vista positivo, no lo veo en ningún motivo como algo malo, pero yo espero que esto dure poco, porque nos viene esa imagen, ese raconto, esa de volver nuevamente a la pandemia, que en realidad ya se nos había quitado un poquito, y era lo positivo del año. Yo decía en algún momento, voy a terminar, otros decían, pucha, viene la viruela del mono, quizás, ¿qué vendrá ahora? Pero yo creo que ya estamos, vamos, muy acostumbrados. Oye, pero igual tienes toda la razón, Mario, con el tema de la enfermedad respiratoria, tiene mucho que ver con el colapso también de los centros asistenciales, porque se suman estas enfermedades, se suman obviamente los aumentos de casos de COVID, que nos comenta Mario, y todo esto genera un colapso en las líneas, digamos, de atención médica. Hospitalaria, claro, y la verdad que, muy bien lo decía Mario, no solo a las camas críticas llegan los casos de COVID o respiratorios, sino que llegan también de accidentes, de diferentes dolencias que puedan estar necesitando en ese minuto esa cama crítica, y sobre todo en esta época de invierno y con las temperaturas que estamos viviendo. Mario, ¿cómo pronosticas tú que se viene ya el invierno en la región de ustedes, y también, ¿cómo van a salvaguardar el tema de COVID y el tema de enfermedades respiratorias? No, yo creo que viene un invierno relativamente helado, yo lo he conversado con algunos climatólogos, algunas personas que son expertos en esto, y me dicen que, bueno, se espera que hayan mayores precipitaciones, eso va a atender de que la gente se quede un poco más en la casa. Yo me imagino que va a venir un invierno que va a tener que responder un poco a lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en esta fecha, ya en el año pasado había un poco más de nieve, había un poco más de precipitaciones, hoy en día no, hoy en día yo he visto que hay un poco más de escarcha, que también es peligroso por el tema de los accidentes de tránsito, etcétera, y la temperatura ha ido bajando, hay menos precipitaciones, pero la temperatura está más baja que el año pasado. Eso va a significar, en cierta medida, que la gente tenga que quedarse más en casa, salir un poco más abrigado, y eso a mí me da a entender un poco que podría haber menos casos, porque la gente va a cuidarse un poquito más. Han habido varios casos de influenza, muchachos, a mí me comentan que la cifra ha ido en alza. Ustedes dicen que, bueno, no hay un protocolo tan estricto como el del COVID para la influenza, pero a mí sí me dicen que hay varios casos de influenza. Y nada, hay que cuidarse, yo pronostico que va a haber algo relativamente tranquilo, yo espero que sea así, hay que ser positiva en este tipo de cosas, no alarmarse, pero sí hacer la invitación a que la gente se cuide, porque tiene que hacerlo, no tan solo por uno, porque uno es joven, uno puede, digamos, sortear bastante bien eso, pero la población, bueno, buena ficha, te está tirando buena ficha, compa. Aquí la juventud, claro. Nosotros somos jóvenes, no nos entran bala. Le di mucho color, le di mucho color, le di mucho color a los jóvenes. Pero de todas formas, yo creo que va a estar interesante, pero sobre todo, hay que tener mucho ojo con la gente de la tercera edad, porque nosotros en Magallanes tenemos una población muy experimentada, por así decirlo, tenemos mucha gente de la tercera edad, y eso va en aumento, no somos una población tan joven en la región de Magallanes, entonces hay que cuidar a nuestros adultos mayores, y de esa manera vamos a poder sortear mejor el invierno. Hay que darle su colin, como dicen los jóvenes, hay que darle su corte. Oye, y los jóvenes tienen que ser más familia, ahí hay una pega entonces para Mario. Yo sé que hay más natalidad, ahí en donde te encuentras. ¿Se está poniendo las pilas Marito usted con eso? Sí. Yo lo sé. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentar lo que tú tú dices, por el bien de la región. Por el bien de la región, exactamente. Voy a tener que poner la capa del mundo y ser el nuevo salvador, digamos. Claro, no te va a quedar otra opción. Marito, gracias por siempre informarnos, bueno, y desearte todo el éxito también ahí en la región, y que todo avance, que tengamos más nieve, más lluvia, y poder también la crisis hídrica así, no sé, pues amainarlo un poquito. Sí, les mando un abrazo, que tengan linda semana, bueno, ya es mitad de semana, así que espero que disfruten, y nada, de todo corazón, un abrazo grande a todos los hinchas de Colo Colo como yo, mira, para la próxima será, muchachos, para la próxima será. Oye, y una linda postal que tenemos ahí atrás tuyo, maravilloso, maravilloso, mira, qué maravilla, qué maravilla. Ese mirador es pero precioso. El mirador de los soñadores. Mirador de los soñadores. Mira, ahí está mi mirador. Sí, esta es una imagen que yo ya le había mostrado en algún momento, pero hoy día está muy, muy bonito, dije, bueno, tenemos que venir para acá, porque se ve como el humo que ustedes ven ahí, el de las estufas, el del calorcito en las casas, la verdad, está muy, muy bonito el día. Eso sí, ustedes saben, estamos en pleno invierno, y se espera que empiece a anochecer muy temprano, a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde, ya está todo oscuro, así que aprovechar el clima para mostrarle esta hermosa postal desde el sur del sur de nuestro país. La noche es larga, disfrutarla y Marito, abrigarse bien nomás en la casita. Eso es lo que más me gusta, la noche es larga, eso es lo que más me gusta. Muchísimas gracias Mario por este completo informe. Les mando un abrazo, que tengan lindo día, saludos a todos y todas, especialmente a los muchachos de la producción, que son los number one. Claro que sí, por supuesto, muy bien. Y te esperamos aquí en Santiago, como siempre. Tremendo abrazo. Ay, 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 Sí, ya, Mario. Un tremendo abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo, que tengan linda semana, chao. Lindo.